Te dio a conocer por parte de las autoridades que migrantes rompieron récord de nueva cuenta en el número de peticiones de refugio en México. La mayoría de estas solicitudes son realizadas en Tapachula, Chiapas. Según la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, abril cerró con 9,189 peticiones por parte de migrantes, cifra que supera en comparación con marzo, cuando fue de 9,078. La cifra de peticiones ha ido de manera ascendente desde el inicio del 2021. En enero fueron 6,537, mientras que en febrero se cerró con 7,038. Es decir, que de enero a abril la cifra aumentó hasta 3,000 solicitudes más, lo que pronostica que para el cierre de año las solicitudes de refugio pueden alcanzar un máximo histórico anual de más de 100,000 trámites, según la misma Comar, de migrantes que piden refugio a México. En el primer cuatrimestre del 2021, la cifra de peticiones cerró con 31,842, de las cuales 15,842 peticiones han sido de hondureños, es decir, que el 50% de solicitudes ante la Comar la hicieron personas procedentes del país centroamericano. Haití se ha colocado como el segundo lugar con 4,315, le sigue en Cuba con 3,041, El Salvador con 2,460. En 2020, la Comar contabilizaba un total de 41,223 solicitudes. 2021 podría superar sin ningún problema esa cifra en comparación con la del año pasado, lo que evidencia la alta incidencia actual en cuanto a las cifras por parte de migrantes. Déjame saber lo que piensas acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. ¿México debería de dar refugio y permitir que migrantes soliciten quedarse en México? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!